Primero, ustedes saben, yo soy emanada del Partido del Trabajo, vengo militando desde hace más de 10, 12 años como tal en la izquierda, y pues bueno, claro que no he claudicado en mis aspiraciones, claro que voy a pedirse medida en el momento que lleguen los tiempos, cuando sea necesario, y bueno, con los temas de las renuncias, ustedes han escuchado, pues bueno, Morena hoy dictaminará sus lineamientos, veremos cuáles serán esta parte, y el PT todavía no ha puesto fecha para su Congreso para dictar los lineamientos, que regirán las cotiendas para el 2024, así que pues estaremos en espera de que cada partido aplique sus reglamentos, y que cada uno de los militantes ejecutemos lo que tengamos que hacer.